Si lo dejamos con este interesante mensaje, con este interesante mensaje, con este interesante mensaje, con este interesante mensaje, con este trabajo hecho por la producción de gerencia, por el departamento de producción de gerencia para todos. Los tonitos de la cabana se maten completamente. Los tonos. Si, si es de batería. Si, nunca la pague, mientras estemos filmando. Si, yo no la pago, ya se pagó solo hace rato. No, pero tu cuando le das a pausa, suena. Aquí. Ajá, vale. Ajá, vale, ok.